lo mío comienza cuando veo desde chico qué es lo que quiero hacer desde pequeño y desde pequeño dije me acuerdo perfectamente desde la época preescolar y que quiero ser empresario porque quería ser empresario porque veía toda esa gente que andaba a la hora que quería con su vehículo debería etcétera 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 a cualquier hora y continúe con eso en la cabeza continúe pero uno no encuentra en este uno no encuentra por el camino o cómo es que ser empresario porque a nadie le dice che primero tenés que aprender algo primero tenés que jugarte la por algo primero tenés que ver todo esto primero tenés que golpearte con todo sangrar con todo a tener un montón de cicatrices para poder llegar a donde vos querés por sobre todo tenés que primero aprender a decir sabes que si hoy no funciona mañana continúas porque yo recuerdo bien que era acostarme si o sí que las cosas no funcionan y al día siguiente levantarme con todas las ganas y decir dios hoy y esto va funcionar y sincero y i